A pesar de las reducciones de presupuesto en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y, por ende, el Área de Conservación OSA, para las acciones de prevención, control y protección, fue posible que funcionarios asignados en estas labores realizaran varias giras dentro del Parque Nacional Corcovado y sus alrededores. Por ello, durante el mes de agosto se llevaron a cabo varios trabajos, como decomisos de varias artes de pesca ilegales en zonas no permitidas. Asimismo, se realizó la destrucción de un total de siete champas, es decir, campamentos utilizados por personas que ingresan de forma ilegal al parque a realizar actividades no permitidas. También seis se identifican como dedicadas al resguardo de personas horeras, con aproximadamente cinco años de uso cada una y en donde pueden estar habitando entre cuatro a siete personas por champa. La otra champa que se destruyó se identifica para el resguardo de personas cazadoras con un tiempo de uso de siete años, esto por la vegetación alrededor de la misma, donde se divisa un árbol de aguacate de esa edad aproximada, al igual que banano y también otros. Las acciones de prevención, control y protección se mantendrán como prioritarias para este último cuatrimestre del 2021. Muchas gracias.